Welcome to Saint-Tropez Tú encontrás Calidad de sonido superior Con la mejor música de DJ Cadillo Y DJ Poroto Más DJs invitados Fiestas, pueden haber muchas Pero la fiesta tradición de Eventos Turis es única Ya lo tienes Eventos Turis tiene para ti Fiesta Navidad dos mil once Este sábado veinticuatro de diciembre Desde las veintitrés treinta horas En Centro de Eventos Rancho Leo Mar, Camino a Punta de Lavas Más info en Facebook Eventos Turis, fiesta Navidad dos mil once Auspicia, artículos de computación Y amplificación, BIMAX Eventos Turis, se reserva el derecho de admisión